Cuando Alicia les contaba cómo concebimos esta conferencia, cómo la fuimos concibiendo, sabíamos que había algo que era que queríamos tener tiempo para conversar, que generáramos las condiciones para encontrarnos, la palabra encuentro capaz que ya después va perdiendo cosas de tanto decirla, pero donde más que las exposiciones estuvieran en juego, eso, las conversaciones. Entonces las mesas, que son únicamente cuatro a lo largo de todo el encuentro, pretenden, vamos a también sobreusar la metáfora del hilito ahora, pero pretenden estar como conectadas y esta es como la primera, la que vamos a enhebrar para ir haciendo el hilván, y es la que nos invita a, si en el título de la conferencia es reinventar lo común en el contexto sociopolítico actual, es la que nos invita a mirar con esa mirada de contexto sociopolítico actual, que realmente es muy difícil en un público que viene de tantos países, de tantos lugares y que adentro de cada país también, según donde estemos y que edad tengamos, le damos al contexto el énfasis que sentimos, el énfasis que heredamos y el que vamos construyendo con otros. Entonces esa fue la invitación, fue todo un desafío escribirles un mail para decirle de esto se trata así y explicar que esto se relacionaba con lo otro, pero además venía de algún lugar. Que para nosotros también fue un desafío. Está siendo un desafío. Está siendo un desafío. Pero lo hicieron y decodificaron y leyeron con mucha paciencia esos mails muy extensos y como decimos los psicólogos ahora, resonaron de una manera que parecía que bueno, que esta composición salía. Esta mesa entonces, como nombre en concreto, es Coyuntura Sociopolítica Actual y Condiciones de Posibilidad de Construir una Vida en Común. Entonces, les pedimos, la dinámica de todas las mesas es, acá de nuevo, otro rato para explicar. Cada mesa, si la pensamos en términos de que no sea una sucesión de exposiciones, donde cada uno viene y habla y larga lo que tiene acumulado desde su trayectoria de investigación, desde sus trayectorias profesionales y sus prácticas, y si la pensamos así, o cómo hacer para no pensarla así, para desacomodar esa idea que tenemos de mesa redonda, que además ya está desacomodada porque de redonda no tiene nada, o digamos el redondo lo hacemos con ustedes. Dijimos, vamos a poner a rodar dos preguntas que les invitamos, las ponemos a rodar también con ustedes para armar esta mesa. Una pregunta que les formulamos fue, ¿cómo pensar nuestras sociedades actuales en sus formas de vida y organización? Así, ¡ay! ¿Cómo pensás nuestra sociedad, Jorgelina? ¿Cómo pensás? No, es como pedirles, díganos, así está el mundo, amigos. ¿Quién va a poder hablar? No, no sé justamente si algo que nos está pasando, es que es tan difícil comprender, englobar, generalizar, pero ellos tomaron y cada uno va a darle en una primera apertura, que no va a ser, va a ser de un tiempo limitado, van a ir como contando sus propuestas de formas de entrarle a esto de así está el mundo. Ese es el primer momento. Después viene el momento uno y medio, en que vemos si alguno se quedó escuchando, dijo ahora que, no, Natalia, que viene corriendo de clase, pobre Natalia, porque Natalia es docente de, nunca sé la FIC, cuál es la sigla, Facultad de Información y Comunicación. Natalia viene de clase. Entonces, bueno, ahí cada uno se va a quedar como pensando en el momento uno y medio y va a ver si retoma algo, le resonó algo también, o le reverberó algo. Y si a mí se me cae alguna idea y agrego algo como para relanzar la conversación, pasamos a un segundo momento, que es el de pensar en términos de si identifican reservorios, conservatorios o renovatorios de lo colectivo y lo común. Esto es una idea que le robé a Rubén Olivera, que va a estar en una biblioteca humana mañana, preciosa, que hablando desde la música y las identidades, hablaba de los conservatorios y que esos lugares donde se conserva, que tenemos que pasar a la idea de renovatorios. Entonces, bueno, eso. Si hay, ¿en dónde hacemos pie o dónde les parece también? Desde el conocimiento, la práctica, las indignaciones que comparten, los asombros que comparten, como si nos ayudan a mirar alguna cosa hacia adelante. De la costa, está preocupado por los futuros, ¿no? En tu comunicación. Bueno, por muchas cosas. Y bueno, yo y Enrico les hablaba que estamos en proceso electoral y a veces uno pone en esas cosas, de las democracias, ciertas expectativas, y los futuros se están jugando desde hace mucho tiempo y se juegan. Y acá estamos también haciendo futuro. Entonces, esas son las dos preguntas. Invita y después, en algún momento, vamos a ir invitando, capaz que en el medio, en ese momento y medio, o al final abrimos a este círculo de conversación que hace a la mesa redonda, invitándoles también a escucharnos. Hay veces que todos, si nos entusiasmamos y todo anda bien, a veces queremos como hablar y sí, está bien, pero también como respetando, dando lugar a los tiempos de todos los demás, de todas las demás. Esa es como la invitación. Si viene de disfrutar este hilo, escuchemos, seamos curiosos, curiosas, preguntemos. Así que pueden preguntar, pueden opinar, pueden... Y está, vamos a echarla a andar. La propuesta que les hice a ellos, y nadie se quejó, fue que iba a empezar Gabriel hablando, pero me olvidé presentarlos así como de presentarlos. Gabriel, en los intercambios previos que tuvimos, bueno, muchos lo deben de conocer en nuestro medio, es politólogo, trabajó como docente en la UDELAR, como investigador en la UDELAR, es periodista del semanario Brecha, un semanario que aquí en el Uruguay sale los viernes, lo pueden comprar las personas que vienen de afuera. Y él dice alguna cosa más. Yo, googleando y todo eso, algunas cosas, bastante. Tenés publicaciones, libros. Ahora está estudiando una maestría en ciencias ambientales, en Facultad de Ciencias, y trabaja en el desarrollo de una usina de ideas en la Fundación El Puente. Así que, las usinas de ideas, bienvenidas. Después tenemos Jaime Alfaro, que trabaja en la Universidad de Desarrollo, no, de Rochas Desarrollo. De Desarrollo en Chile, amigo de la casa, invitador a publicar, a pensar sobre las políticas públicas, abordando principalmente temáticas relativas a la psicología comunitaria, a las políticas públicas. Y en los últimos años, se estuvo juntando con españoles, a estudiar el bienestar subjetivo en la niñez y la adolescencia. O sea, los estados de bienestar, ¿te preocupa? ¿Te preocupa el bienestar subjetivo? ¿El bienestar? Anda por ahí. Natalia. Natalia, a Natalia también la vemos, es conocida, muy conocida en nuestro medio, en nuestros medios, en la prensa escrita, en la prensa escrita, vinculada a la publicación, a la diaria, en la televisión, es docente, es periodista, y bueno, como ya les dije, es docente de la FIC. Y después, otra amiga, venida desde la otra orilla, con su arreglo familiar, con su hija, con el compañero que anda por ahí, ejerciendo la corresponsabilidad en la crianza. Jorgelina es investigadora de CONICET, profesora de psicología social en la Facultad de Psicología de la UBA, y en la Universidad Nacional de Lanús, en los poderados de salud mental comunitaria. Psicóloga de formación, y también dijo que esa era parte de su deformación. Trabaja en el campo de la psicología social comunitaria, en las intersecciones de las desigualdades urbanas, de salud integral, con foco en poblaciones en situación de calle, que algo ya nos mueve acá, por el Río de la Plata, y que Enrico contó también las cosas que nos estaban pasando por acá. Coordina un registro colaborativo de violencias hacia personas en situación de calle, junto con organizaciones sociales y comunitarias de Buenos Aires, al modo de un control popular de las fuerzas de seguridad. Y es militante feminista y popular, e integra la Asamblea Popular por los derechos de las personas en situación de calle. Francisca, que anda por ahí, de seis meses, la estará escuchando, al igual que anda Camilo por ahí, andan varias hijas por estas vueltas que nos acompañan. Así que, como decimos nosotros, van a escuchar los de afuera, dejate de hablar Lucía, larguemos todo tuyo, Gabriel. Gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Había venido muchas veces a esta sala, pero nunca de este lado, y veo que las sillas son muy cómodas. Recomiendo mucho este lugar. Y, bueno, voy a hacer un esfuerzo para hablar despacito, para que tengan tiempo de traducir allá arriba. Y, bueno, voy a empezar diciendo como cosas muy grandes, que seguramente todos ustedes sepan, pero que me parece que hacen a situar la coyuntura sociopolítica para después hablar de cosas un poco más particulares. Camino hacia el problema de los reservorios de lo común, pero antes de decir cuáles son, también ser muy realistas sobre el estado en el que están, en el que estamos. Bueno, es observable a simple vista o con cualquier revisión de la prensa que las cosas no están muy bien últimamente y que estamos como una sensación de, viviendo una sensación de, bueno, confusión, decadencia, quizás, desasosiego, digamos, pongámosle ahí todas las palabras que queramos, que básicamente es una sensación que viene, digamos, así como de cuatro macro tendencias así, de escala planetaria, que si abren el diario cualquier día las van a ver, ¿no? Una crisis ecológica de escala planetaria que tiene muchas facetas diferentes, observable de diferentes maneras en diferentes lugares del mundo, pero, una transformación tecnológica muy rápida, pero que cada vez menos da la imagen de un progreso, o sea, de que estas cosas no sirvan para algo y cada vez más da la sensación de cosas que nos, que nos son hostiles de algún modo. Una situación geopolítica de, bueno, de relevo geopolítico, de disputa entre potencias que amenaza con transformarse en una guerra mundial, en una guerra nuclear, en cosas que, sobre las que es razonable tener miedo, y estas tres cosas, si uno las quisiera abordar como problema a cualquier escala, o con cualquiera de las escalas que podemos tener disponibles para la acción con las instituciones y las organizaciones de las que formamos parte, nos quedan grandes en términos de escala, y necesitarían de enormes, gigantescas, desconocidas capacidades de organización, de planificación, de gestión, que no tenemos, o que no tenemos a la altura que necesitamos. y a esto se suma una cuarta macro tendencia que quizás es la más preocupante de todas, que es como una tremebunda inercia sistémica, es decir, las instituciones, nuestra capacidad para crear y reformar instituciones se ve muy frenada por la capacidad que tienen instituciones existentes y que muchas veces son parte del problema, de transformarse. Y intentos no han faltado. Realmente la historia del siglo XXI es una historia de muchos intentos muy distintos entre sí, en muchos lugares del mundo, de quebrar esa inercia sistémica y que por ahora no han salido muy bien. Lo bueno de que hayan sido distintos y que a ninguno le haya ido bien es que nadie puede mirar por arriba a los demás y decirle yo la tengo. Eso yo creo que nos permite hablar con tranquilidad entre personas de diferentes posiciones, pero no deja de ser preocupante. Digamos que es un consuelo un poco necio. En América Latina más concretamente estas macro tendencias se traducen de formas diferentes en diferentes lugares, pero bueno, es tangible, sin duda en el río en el río de la plata, pero si vamos a Brasil, a Chile también y en otros lugares de los que tengo menos noticia imagino que también. Vemos un aumento de la violencia, una degradación económica y social, mutaciones de las formas de vida respecto de las cuales estamos atrasadas a la hora de interpretarlas y nombrarlas. Una tendencia a la desorganización política y al avance de posiciones violentistas, autoritarias, avance que es desparejo, que no es que en todos lados sea igual ni a la misma velocidad, ni que siempre una vez que se instala logra quedarse mucho tiempo en imponer su agenda, pero ahí está. y un momento de gran debilidad de los movimientos populares y de las respuestas sociales a las agresiones, bueno, a las agresiones como queramos llamarlas. Este, bueno, verán que no soy súper optimista con estas cosas, tampoco completamente pesimista, pero bueno, en Uruguay, sin ir más lejos, este es año electoral, como decías recién, en el cual pareciera que va a ganar la izquierda, la centro izquierda, el partido desarrollista, nacional popular, no sé, lo podemos llamar de muchas maneras el frente amplio, puede pasar cualquier cosa, pero pareciera que va a ganar, pero lo que no hay, o por lo menos yo no palpo a mi alrededor, es un clima de esperanza en que un cambio de gobierno vaya a producir ninguna transformación, quizás alguna mejora en alguna área y eso es parte de este clima, parte de un clima donde partidos que se veían así mismos como transformadores, ganaron los 2000, gobernaron, hicieron cosas mejores, peores, pierden y quizás vuelven y no sabemos muy bien a qué, ¿no? Entonces, estoy por terminar, ¿no? Bueno, digo una cosa más. La verdad, yo estoy fracasando porque me distraje escuchándote. Bueno, está bien. No, igual ya termino, ya termina. A ver, a lo que quiero ir directamente después de esta mirada general, es aquello, lo que percibo en los espacios en los que me muevo y en los que se mueve la gente con la que converso, es una gran crisis de militancia y de participación y una enorme dificultad para la organización colectiva y entonces lo primero que me gustaría preguntar es si ustedes la perciben también porque como uno se mueve en espacios que son los micros donde uno se mueve capaz que simplemente estoy hablando de que mis amigos están tristes y no tanto de que pasa algo macrosocial pero sospecho que pasa algo macrosocial. Y entonces ahí cabe la pregunta de primero de si esto está sucediendo y segundo de por qué uno podría tener explicaciones más históricas bueno hay un ciclo de las militancias del siglo XXI que quizás después de todo lo que pasó en Chile o quien sabe qué otro marcador temporal podemos poner digamos que no es el que fue o si podemos poner marcador temporal no sé por 2015 cada uno lo pondrá donde le guste pero pareciera claro que cosas que hace unos años eran muy potentes ahora son menos potentes por lo menos en mi generación hay una fuerte sensación de fracaso generacional de que las palabras que nosotros usábamos en el momento dejaron de funcionar lo cual no deja de ser interesante a su modo también puede ser que bueno hay una sensación de impotencia frente a estas macro tendencias tan grandes y como muchas vacilaciones y dificultades sobre cómo montarnos en esas tendencias podríamos ver con cada una de ellas que se hace pero claramente no lo tenemos resuelto podríamos intentar explicaciones sociológicas decir bueno estamos en la pospandemia estamos en una mutación social está pasando algo con las redes está pasando algo en el mercado laboral y como la gente está corriendo y sobreexplotada no tiene tiempo de pensar y de militar pero también tenemos que admitir la posibilidad de que lo que pasa es que tenemos malas ideas y malas formas organizativas o por lo menos malas para la situación en la que estamos sin duda el neodesarrollismo mostró sus límites el nacionalismo popular mostró sus límites pero también mostró sus límites el horizontalismo que se presentaba como crítico a esas dos cosas la parálisis que produce pensar que siempre tendría que ser otro que está en otro lado el que tendría que estar haciendo las cosas y que yo no siento que tengo derecho a hacerlo o la imposibilidad de organizarse porque cualquier forma organizativa puede ser vista como vertical autoritaria excesivamente disciplinaria la dificultad para la solidaridad que produce la idea de que la experiencia del otro no sea radicalmente inaccesible que son ideas que circulan en la militancia con mucha fuerza y que son tremendamente despotenciadoras aunque también habiliten cosas y tengan sus virtudes porque si no las tuvieran no las hubiéramos adoptado en primer lugar entonces bueno voy a dejar por ahí y ya seguiremos conversando Bueno, hola ¿cómo están? Perdón pero voy a seguir en la línea pesimista me voy a gastar todo el pesimismo en esta primera ronda para dejar todo el optimismo para la segunda si me permiten y voy a seguir un poco en la línea de continuidad de Gabriel pero focalizándome más en lo cultural y primera aclaración es que voy a pretender hablar de la realidad pero capaz que hablo de mis miedos más que de la realidad porque nos queda bastante grande hacer una descripción global del mundo y la sociedad actual por lo menos a mí me queda muy muy grande así que capaz que hablo más bien de los miedos que tengo y principalmente son dos el miedo a una sociedad desencantada y el miedo a una sociedad individualista que conecta un poco con lo que nos está pasando como sociedad es creo el primero tiene que ver con este desencanto que de alguna forma hacía referencia a Gabriel y que tiene que ver con no solamente con que las alternativas a este sistema fracasaron rotundamente y siguen fracasando con que no logramos ver el sustrato profundamente autoritario de algunas visiones presuntamente alternativas del sistema vigente muy anclado bueno las críticas del feminismo van por ese lado también muy anclado en lógicas patriarcales y autoritarias y que hicieron fracasar eso y otros factores las alternativas para un cambio de sistema sino también y tenemos que decirlo el éxito en sus propias lógicas y dinámicas y desde su propia perspectiva de este sistema que permanentemente éxito ¿por qué? porque profundiza sus lógicas permanentemente cada vez concentra más concentra más explota más genera más desigualdad permanentemente y lo dicen las cifras y además ha logrado generar mecanismos que quizás ni el explotador más soñador podía imaginar como por ejemplo el trabajo de plataformas que elimina los derechos laborales y la conquista de la clase obrera del aguinaldo el salario vacacional la licencia por enfermedad la licencia por maternidad derechos que habíamos conquistado durante décadas se eliminan y sin conflicto se eliminan los sindicatos en estas nuevas modalidades de trabajo no tenemos dimensiones de lo colectivo y de la lucha por los derechos de los trabajadores y todo sucede como si estuviera todo bien digamos como si estas modalidades nos permitieran mayor libertad y bueno mayor acceso al trabajo es decir estas lógicas que profundizan la explotación se presentan como lógicas exitosas y además ha sido exitoso y ahí sí yéndome un poco de lo bueno en términos por ejemplo de los medios de comunicación ustedes saben que cada vez hay mayor concentración de los medios de comunicación y que además ahora con la emergencia de las plataformas como nuevos actores lo que está pasando es que los recursos financieros es decir los mecanismos publicitarios migran hacia las plataformas y lo que gracias y lo que lo que tenemos es que medios de comunicación tradicionales que cierran no estoy diciendo que los medios de comunicación hagan todo bien pero creo que lo que está lo que viene es peor seguramente tenemos más concentración menos diversidad de voces y ahora la inteligencia artificial que ya se está alguna gente está diciendo que va a haber un futuro en el que le estemos preguntando a la inteligencia artificial que nos diga las principales noticias de hoy del Uruguay y el chat GPT o su simil nos esté diciendo las noticias todavía no hemos llegado a eso en algunos países sí todavía en Uruguay no porque requiere un desarrollo local pero ¿dónde queda entonces? primero ¿quién paga eso? porque los medios de comunicación pagamos a trabajadores que son los periodistas que generan información las plataformas se apropian del conocimiento y de la información que generamos las personas y los medios se apropian sin pagar un peso de eso y la rentabilizan rentabilizan ese conocimiento de esa información sin pagar nuevamente la lógica exitosa del sistema desde sus propios marcos y después tenemos también desde el punto de vista cultural la construcción de sus propios héroes los héroes del sistema que van mutando antes el discurso y las narrativas era bueno tenés que estudiar duro trabajar duro o tener algún talento especial para poder ser llegar al sumum de esta sociedad que aparentemente sería ser rico y famoso tener mucho dinero y ser muy conocido y hoy fíjense que ni siquiera se pide eso simplemente la narrativa del sistema es sos un influencer haces un contenido que me llama la atención es un poco distinto o simplemente otro influencer te dio like y te dio me gusta y interactuó contigo y eso ya te convierte en conocido y potencialmente la ilusión de que vas a ser una persona rica y famosa por nada no tenés ninguna habilidad especial no hiciste ningún esfuerzo en particular y bueno entonces la ilusión de llegar a lo más alto se amplía digamos se amplía más personas eso por un lado por otro lado y bueno y la ausencia absoluta de narrativas emancipatorias en términos globales sistémicos evidentemente existen narrativas emancipatorias pero quizás muy fragmentadas muy parciales muchas veces muy ancladas en lo identitario pero una la ausencia de una narrativa emancipatoria más sistémica y eso genera desencanto también estoy con el pesimismo pero yo soy optimista también ahora voy a hablar de por qué y dónde creo que podemos hacer pie pero después otro elemento que quería plantear es el individualismo que me preocupa muchísimo se acentuó muchísimo con la pandemia esta imposibilidad de pensar en lógicas colectivas y muchas veces hasta de trabajar colectivamente lo veo con mis estudiantes que disuelven grupos porque están en desacuerdo o disuelven grupos por discrepancias mínimas la imposibilidad de trabajar en común de confrontar de confrontar pero poder superar los conflictos y poder acordar y además una sociedad muy narcisista esta cuestión de estar construyendo permanentemente una imagen digital de lo que queremos ser porque no es de lo que somos es de lo que de nuestros deseos aspiraciones permanentemente preocupados por subir la foto donde salgo linda y salgo con fulano salgo con mengano hice esto o sea todo el tiempo intentando Goffman hablaba de las máscaras que las personas nos ponemos para interactuar con otros y eso lo hacemos siempre según el interlocutor pero esto es como una perdónenme el término que no sé si está bien usado para un psicólogo pero enfermizo no sé poco sano diría desde el punto de vista mental aunque no soy psicóloga y no me quiero meter en ese terreno pero estar permanentemente ahora sí en el terreno digital poniéndonos esas máscaras y construyéndonos esas imágenes de manera un tanto demasiado recurrente y depositando como muchas expectativas y muchas emociones en esa construcción de una imagen digital que es muy individual también porque muchas veces cuando uno mira voy a poner un ejemplo cuando capaz estoy hablando muy rápido perdón traductores cuando cuando fallece una persona ustedes vieron que hay gente mucha mucha gente que sube imágenes a redes sociales de sí misma con la persona que falleció a mí siempre me impresionó un poco eso porque ni siquiera ante la muerte que es como el acontecimiento más extremo donde uno rinde tributo al otro o a la otra tiene que estar el yo permanentemente tiene que estar la persona ahí y más que decir te estoy rindiendo tributo estoy diciendo yo estuve contigo para abonar nuevamente como en la construcción de mi yo algunos autores hablan de la sociedad del selfie hoy se murió una atleta por sacarse una selfie dicho sea de paso bueno eso es como mi segundo miedo y el tercero ya dejo tiene que ver con el lugar de lo local en términos culturales el lugar de lo local y de lo nacional en estas dinámicas de producción de contenidos en los medios en la teoría de los medios ya se está hablando de un concepto que se llama desiertos informativos significa territorios o localidades que no tienen medios de comunicación que no tienen prensa que esté generando información sobre esos lugares y como los consumos se vuelven de alguna manera globales eso no necesariamente es malo pero tenemos gente en Uruguay por ejemplo que solo consume contenidos de España y de Argentina entonces donde queda también la cultura nacional donde queda la cuestión de las raíces y donde queda lo colectivo y la generación de un espacio común de discusión que estamos hablando de lo común y no es por ponerme yo no soy nacionalista no es por hacer una reivindicación de lo nacional pero sí de alguna manera hay cierta diversidad cultural que se está perdiendo si perdemos la diversidad la cultura local o si perdemos las culturas nacionales o si se van debilitando hay algo en la diversidad cultural ahí que se está perdiendo bueno gracias bien ¿sigo yo? sí habíamos hecho el acuerdo de dijimos vamos Jorge Lina proponía vamos a pasar rápido uno al otro porque así la gente corta con esa idea de que hay que aplaudir después de una exposición porque si es una conversación ¿no? ¿sí? ah que hay que aplaudir igual ah no no pero bueno pero vas a generar un conflicto porque aplaudieron a unos y a otros no ¿te das cuenta? o sea ¿cómo es la historia? para todos claro suponemos que todos merecen aplausos así que lo dejamos suspendidos hasta ver o no lo guardamos dentro de nosotros y lo dejamos bien es tan interesante este modo en que se lo acerco digo que es tan interesante este modo en que se está planteando este debate que es así como interesante y desafiante decíamos recién que me voy a saltar los saludos agradecimientos y felicitaciones por la conferencia tengo mucho que decir al respecto me parece que ya algo dijeron en la primera presentación de apertura celebrar el método la coherencia la hilación de todos los elementos me lo voy a saltar porque quedo prendido en la conversación quedo prendido en la conversación y creo que ese es el sentido de esto así que si tanto nos cuesta porque sería mucho fácil tener un PPT ahí atrás y tenerlo acá impreso y podría el modo acostumbrado dado que nos cuesta que tenemos que entrar en otro formato que es muy interesante voy a tratar de sacarle provecho entonces me pasa con lo que he escuchado hasta ahora y voy a quizás resonar empezar a resonar digamos porque han habido dos presentaciones significativas muy clara sólida que me es inevitable resonar y resueno en dos sentidos y por ahí quiero entrar a ver si me alcanza el tiempo uno es que sí muy de acuerdo sí sin duda sin duda estamos frente a una tomando palabras de Chomsky estamos ante un fallo masivo y colosal de la versión neoliberal del capitalismo sí sin duda eso hay señales por todos lados y nos llega de todas partes y hace mucho tiempo que esto de regular la vida social a través del mercado pareciera que no está funcionando y genera una serie de consecuencias gravísima que también esto de reducir los estados y debilitarlos al máximo hacerlo casi invisible tomando alguna a mí me hace mucho sentido una una metáfora no sé una forma de explicar que hace Joan Subirat que dice que los estados se están desmembrando desarticulando por arriba por los lados y por abajo de los estados que por arriba todos los poderes transnacionales la acción de las empresas transnacionales le quitan poder y capacidad de acción por los lados toda la externalización la tercerización de servicios la desregulación de las empresas sin duda que lo deja sin poder en muchas acciones y en Chile compañeros chilenos compañeras chilenos que están acá tenemos muchos ejemplos y también por abajo producto de la operación más lento y bien eso sí que me cuesta la operación de ciertos poderes fácticos locales lo que a veces podríamos llamar la captura de los narcoestados yo me cuesta ver el narcoestado como un estado narco pero sí creo que a niveles locales ahí está bien ahí estoy más velocidad adecuada hay uno también observa a nivel local producto de de acciones de crimen organizado organizaciones fuera de la ley que operan y tienen control de zonas amplias de zonas comunitarias en fin y también también lo plantea el subirat por los procesos de descentralización también hay que también hay una señal la descentralización opera y se genera otras acciones pero estoy de acuerdo estamos ante una falla colosal de la versión neoliberal del capitalismo que se manifiesta en esto de la regulación de la vida social a través del mercado como asignación de recursos y distribución de satisfacción de necesidades que nos ha dañado que se expresa en esto de una disolución y de evitamiento extremo del estado de los estados y también se expresa en una devastadora consecuencia de los procesos o las tendencias individualizantes extremas o radicales en la época está claro como hemos observado vivimos nuestras experiencias cotidianas la vida comunitaria los lazos sociales se han debilitado podríamos dar muchos ejemplos a propósito de hablar de los propios miedos yo les podría hablar de cómo mi vida ha cambiado en términos de las relaciones con la comunidad en los años que llevo en esta vuelta cómo cambian nuestras formas de celebrar de relacionarnos cómo cambian nuestras formas de participar políticamente sin duda y hay cambios significativos y también para qué hablar y ahondar más en cómo se han acentuado los procesos de exclusión y la desigualdad también eso todos yo creo que podemos llenar de estadística y información respecto de eso y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo sin duda pero tengo un pero y ahí me gustaría resonar con eso y me parece que es bueno plantearlo de alguna manera también esto mismo nos ha hecho problematizar que estemos en esto que estemos en esto estamos preguntándonos cosas yo creo que han surgido formas discursivas estrategias incluso implementaciones concretas múltiples con economía solidaria cooperativismo movimientos de colaboración prácticas comunitarias que van en otra tendencia hay una suerte de resistencia podríamos decir un intento de crear de reinventar esto que estamos reinventando ahora acá también ha surgido y ha surgido desde 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 una reacción pero también en relación a que se han puesto ciertos principios yo creo que ahí la perspectiva de lo local es un tema central y lo común también nos pone derechamente la misma idea de lo común vamos a la referencia el mismo sentido de lo común nos pone ante una valoración recogiendo elementos de los clásicos Laval y Dardot nos pone ante una valoración de lo común como una práctica y una praxis autoinstituyente de lo social que nos pone en el centro la importancia de lo colectivo y la posibilidad de lo colectivo de transformar y a mí por lo menos me trae a propósito de los reservorios que vamos a hablar después me trae inevitablemente el tema de los movimientos sociales y todas las luchas que hemos dado por mantención y ampliación de derechos luchas que están en curso que puede que hayan tenido retroceso pero que están en curso de alguna manera esta situación devastadora es fruto de la implementación de un modelo neoliberal también que nos destruye nos lleva a la individuación extrema nos desarma nuestras instituciones públicas incluso nos pone en cuestión la democracia la democracia misma empieza a ser cuestionada estamos frente a una debilidad importante de la democracia en cuanto a la incapacidad que ha tenido para el cumplimiento de su mandato de bien público podemos ahondar de la crítica y los diagnósticos de desconfianza en las instituciones podemos ahondar en los análisis también de la captura y la captura de esto por poderes fácticos y la ineficiencia también de la democracia pero justamente eso nos pone estos elementos críticos nos ponen el contraste y yo por ahí me entiendo a inclinarse hacia el optimismo nos pone en un horizonte de vitalización de las prácticas participativas nos pone nos hace reconocer los procesos deliberativos horizontales nos valora nos hace poner en ención y en disputa las conquistas de derechos sociales en todas sus generaciones en fin entonces quiero no sé si como estoy del tiempo te quedan tres minutos nada solo terminar de decir que que yo me resuena lo que se ha planteado pero creo que también eso nos pone un horizonte si tú nos preguntas ¿cómo está el mundo amigo? yo diría algo así como estamos con dificultades estructurales hay una época una condición nuclear de la época y yo creo que se ha reflejado muy bien ahora que está cruzada por una destrucción de la vida social y comunitaria por la pérdida de poderes públicos un debilitamiento creciente de las formas de organización social pero también eso nos antepone ante un desafío inmenso de valoración de lo que hemos conquistado socialmente desde lo colectivo y ponerlo nuevamente en y reinventar esas y ahí quisiera dejar para después algunas discusiones respecto de qué cosas abandonamos y qué luchas podemos seguir dando eso se hace difícil cambiar con la dinámica se hace difícil cambiar con la dinámica no, no porque me voy a empezar a mover y como soy un poco inquieta voy a estar como presa del micrófono bueno, a mí me toca lo difícil de ser la última sí, claro porque digo recuperar pero pensaba como acuerdo iba a entrar por lo último que trajo Jaime con el sí del acuerdo o sea, no hay duda de que la etapa brutal del capitalismo en la que estamos ha generado unas formas de reproducción de la vida y de la muerte no solamente de la vida atroz en esto que no sé que llamaríamos estas violencias más molares que las describió muy claramente Gabriel cuando hablaba en esta en esta caracterización y lo que a mí digamos lo que me pregunto en ese en ese marco digo porque tiene más que ver con qué común es posible en ese escenario y capaz que primero preguntarnos sobre la vida en común porque vimos por obvio que es la vida en común y ahí pensando en lo común pienso que también parte de esta conversación es un diálogo aunque yo esté acá digo que fui dialogando con varias personas en distintos momentos me parece que eso también es interesante sobre la forma de producir conocimiento digo así como el formato este invento otra cosa también pensar que construimos ideas solos y solas y soles me parece que es interesante también puntuarlo como que capaz que algunos estamos sentadas acá pero que venimos como este dialogando entonces yo me pregunto que digo lo común la vida en común es un valor digo no es un proceso es algo que pasa en la interacción es una dinámica que hable más lento me dice Gabriel gracias Gabriel porque para que sí ahí va eco gracias ahí va digo también es una forma de organización ¿no? es una forma de estar tiene que ver con las relaciones que establecemos entre el yo nosotros nosotros todos juntos sin una única palabra toda junta y a mí me hace pensar más en un plano filosófico más que en el instrumental digo no pensar ahí como esa idea del común y este común por eso digo qué tipo de vida en común hay en este escenario que estaban planteando y para mí una primera pista tiene que ver con las políticas de las violencias entonces hablamos ya no voy a entrar en las violencias estructurales o las violencias económicas estas violencias molares dirían algunos otros autores que profundizan esa expulsión que profundizan la desigualdad digo yo retomo otra compañera que se llama Florencia Montespaez y ella habla de violencias miniaturizadas ¿no? digo ¿qué pasa en esos encuentros cotidianos que no es simplemente la reproducción de una violencia más estructural sino en esas relaciones entre los otros que hace por ejemplo que un vecino linche a otro vecino en el mismo barrio que hace que en nombre de la autodefensa puedas pegarle dos tiros a una persona que está en situación de calle sentado o sentada en tu vereda que hace que haya secuestros que haya que haya por la especulación financiera y inmobiliaria una crisis de vivienda mundial que hace que muchas personas en el mundo no tengan acceso a la vivienda o estén luchando por esa subsistencia y así un montón de formas en el cotidiano que incluso hace que no nos preguntemos o no discutamos a veces aunque sí creo que va a pasar en este congreso cómo se produce académicamente y quiénes somos los que estamos sentados en las mesas o quiénes publicamos papers en esa lógica de acumulación y de reproducción de una forma entonces esas violencias miniaturizadas dice Florencia generan un montón de dinámicas en la vida cotidiana y a mí me parece que una pista también entrando en algo de lo que traían también los compañeres tiene más que ver con pensar qué dinámicas socio-afectivas genera ese escenario brutal de violencias ese mundo que yo coincido con Natalia en el pesimismo y con lo que traía también Gabriel y ahí hay una pregunta porque uno dice bueno hay linchamiento hay violencia entre vecinos hay más robos no por entrar solo a la descripción de los policiales del diario porque no es mi tarea digo hay tensiones en los barrios más populares en función de economías ilegalizadas para la subsistencia y diversas formas en cómo aparece hay trata de personas distintas feminicidios que pasan y por qué no estalla digo porque ahí hay una pregunta para hacernos y para mí tiene que ver con algo para entender la clave del común porque esto que estoy describiendo que no es tampoco nada novedoso es un común digo es un común que está y sin embargo no está ya y no es que estamos en un contexto y lo digo viniendo de Argentina digo no y se mencionó en la apertura y también expresar el agradecimiento de las formas solidarias en las que nos han recibido como no y la expresión digo vengo en Argentina donde bueno estamos atravesando una situación no solamente en términos de una crisis política y económica brutal sino una política de la crueldad en el modo en el que se vacían las políticas públicas en el modo en que viven las personas y en el modo en el que se está produciendo algún tipo de vida a costo a costa de producir la muerte de otras y eso es parte como estamos completamente interpelados y ahí yo pensaba bueno por qué no estalla no es una pregunta que me hago yo sola digo no estalla ya vieron los que bueno quienes muchos de los que estamos acá venimos al campo de lo comunitario yo me decía en la presentación vengo de de militar y de ¿no? y de estudiar de intervenir de investigar de acompañar el nombre que le querramos poner con personas en situación de calle en Buenos Aires y hay algo que decimos a veces o por lo menos lo que pasa ahí vieron que estás en un comedor o en un lugar y hay como un clima social que de repente uno dice se va a pudrir perdonen el término local los traductores se va a pudrir en cualquier momento ¿no? hay como un uno percibe ¿no? hay como un clima donde está más denso el aire donde los cuerpos se conectan de determinada manera y genera ahí que algo que decís si no estalla en dos segundos y sin embargo no estalla y eso es lo que está pasando ahora y ahí yo recupero lo voy a leer porque me parece interesante una categoría que traen dos sociólogos este Bartoleta y y Gago ellos hablan de implosión dicen la implosión perdonen que me leí es una figura que permite entender los actuales vínculos sociales a mí me intriga eso bueno ¿qué pasa con esas violencias? porque digo ese brutal capitalismo necesita esas formas de violencia necesita de este ¿no? la expropiación de las tierras necesita de la guerra contra el narcotráfico necesita de las guerras ¿no? también ahí la metáfora de la guerra y ellos dicen la imagen de la implosión un estallido hacia adentro muchos estallidos en estratos distintos es capaz de dar cuenta de una guerra molecular por el día a día por rebuscar la existencia y de nuevo una fenomenología de comportamientos concretos de sentimientos acumulados son siempre perdón de dramas no contabilizados y acá sí es un agotamiento no el cansancio que decía Alicia al principio en su presentación ¿no? dice las implosiones no son insurrecciones yo vengo de Argentina donde estamos acostumbrados al estallido social el 2001 y de hecho intentábamos leer este contexto con las claves del 2001 y no es lo que está pasando las movilizaciones de trabajadoras y trabajadores no están estalladas frente ¿no? están los jubilados o las jubiladas siendo reprimidos en las calles en Argentina y no está lleno voy a y siendo crítica con el feminismo ¿no? de la ola verde que sí estuvo llenando las calles y lo digo siendo feminista también para hacernos preguntas en relación a qué está pasando en ese común o esta vida en común ¿no? entonces dice son insurrecciones no son insurrecciones son siempre intenciones que son ingobernables pero sin embargo aunque sean ingobernables ¿sí? este hay no están generando un caos y en esos pliegues en esos pliegues que tiene esa vivencia ¿no? la tonalidad afectiva de esa implosión sí se producen violencias que son las que nos encontramos en los territorios en las comunidades y me parece que hoy pensar la vida en común o yo diría otra vida en común nos requiere estar entrándole bueno a cómo qué hacer con esas violencias miniaturizadas con eso que se está dando en los pliegues porque no es que explícitamente aparece a veces el acto de violencia explícito ¿no? está ahí como impresionando está ahí generando ¿no? vivencias de malestar ¿estoy o puedo un toque más o ¿sí? porque te prometo que hago de dos minutos pero digo no solo como porque también me quedé pensando con algo que dijo Natalia de lo enfermo dijo ¿no? ella usó la idea de lo enfermo para decir bueno yo no me acuerdo puntualmente en relación a qué habías dicho si era el enfermo el uso de las redes ahí está hablando del uso de las redes sociales pero me quedé ahí porque a mí me parece que esta forma que yo estoy trayendo de las violencias como una forma de como una forma en la que la vida en común se expresa hoy no es el orden de lo patológico o sea ¿no? así como decimos en el patriarcado ¿no? la violencia ¿no? es hija sana el patriarcado bueno estas violencias que estamos hablando son hijas sanas de este capitalismo salvaje que estamos viviendo y que necesita y que creo que es una interpelación claramente para el campo de lo comunitario ni siquiera digo la psicología comunitaria sino el campo de lo comunitario porque ¿cómo producimos otra vida en común? cuando lo que organiza las relaciones entre las personas es la idea del otro peligroso lo decía creo que el rector ¿no? en la apertura hablaba de situación de calle y ese otro peligroso el miedo como un organizador el miedo paraliza el miedo genera una forma ¿no? genera que haya cuerpos que son temidos y otros cuerpos que se cuidan y en ese encuentro de cuidarme para cuidarme del otro se hace bajo ¿no? ese cuidado se organiza en nombre de la seguridad o de la inseguridad y produce formas más violentas en ese escenario nosotros nos estamos moviendo ¿no? y ahí se genera bueno la pregunta de qué otro común por eso yo digo ¿no? como si no hubiera una única vida en común sino qué otro común en este común en el que nos estamos en lo que nos estamos moviendo ¿no? además de generar asco distancia rechazo y ahí me quedo bueno ¿estamos bien? ¿sí? bien ¿vieron que la mesa fue viste Delia que fue como ¿no? y todos eran no eras la última eras la del medio porque esto va como pero bueno viste sigo leyendo con la matriz anterior ahí va entonces capaz que vamos a hacer dos cosas una es más arriesgadas las dos son arriesgadas una es no voy a hacer un resumen de lo que ustedes dijeron porque no corresponde no tiene sentido pero sí quedarme con algunas cosas que por lo que anduvimos por esta cuestión como voy a tomar esa palabra de los desiertos informativos que colocaste hay algo ahí que bordearon de los desiertos informativos los desiertos de protección social los desiertos de potencia vos hablabas del tema del desencanto de las cuestiones despotenciadoras los desiertos de los desiertos de los desiertos los geográficos nada eso me quedé con esa idea de una primera panorámica de que todos nos cuidamos de no hacer ejercicio de la amargura ¿no? como bueno si vamos a hablar de así está el mundo parece que lo primero que aparece es el desierto los distintos tipos de desiertos y después fuimos como entrando yo creo como a una cosa como de mirar más finamente en esa este panorámica y aparece me parece esta pregunta provocativa de la ¿por qué no estalla? es estallar lo que precisamos y algo de lo que Gabriel colocaba de la escala ¿no? de ¿dónde hacemos pie? en lo miniaturizar en lo grande en lo chico en definitiva ¿de dónde salen y dónde ubicamos esas fuerzas para montar o para remontar digamos como todo eso que como decía un pedagogo este un pedagogo brasilero parece que el capitalismo tiene los siglos contados ¿no? parece que hay algo así como que ese acuerdo lo tenemos contados para atrás contados para adelante pero entonces ahora viene como esta cosa que a veces nos dicen faltan diagnósticos sobran diagnósticos ustedes siempre tienen diagnósticos pero después ¿qué pasa con? no sé si sobran faltan ¿eh? ustedes los invitaron ah nosotros los invitamos no pero ustedes siempre pasa eso de que parece que sobran diagnósticos por un lado pero por otro lado nos falta comprender pero por otro lado entonces ahora hacemos la segunda ronda y capaz que no arriesgamos a no ser que alguien diga yo tengo como alguna cosita que quiero preguntar hay dos los dos primeros que levantaron arriba claro no miramos arriba bien allá hay dos que levantaron la mano y que tenían una cosita para preguntar no sé si nosotros teníamos listo ta hacemos vamos a ahí a entrar en calentamiento con la conversación esas dos personas que así hicieron y después vamos como por la ronda de los reservorios y lo que nos provoque ¿sí? nos salteamos la 1.5 la 1.5 es como esto porque ya medio la hicieron yo agregué alguna cosa ah vos te quedaste vos serías uno que levantaría la mano no, no, no yo solo pregunto ¿no? morder que hablemos slow bien buenas gente que agarró el micrófono que hable la buenas sí con esto tú decías últimamente sobran diagnósticos o faltan diagnósticos va enganchado creo que todo lo que vienen hablando por mi cuenta o sea hablo desde mi caso yo estuve en situación de calle seis años y y a veces sí a veces no es que sobren o que falten sino que quizás están mal dirigidos soy consciente de que hay personas que reciben ayuda por parte del gobierno o del estado y no la saben aprovechar y soy consciente de gente que sí podría salir del estado en el que está con una sola posibilidad entonces de aquí en más cómo cómo trabajar no sólo con los profesionales porque un profesional es alguien que estudió durante años y más pero cómo trabajar lo que decían las compañeras allá también la microviolencia eso las cosas que están por ahí que se pierden que no vemos que no sabemos cómo llega un vecino a dispararle a alguien porque está en situación de calle porque no lo quiere ver más ni drogándose ni orinando en su vereda entonces como empezar a trabajar lo que considero yo es que a veces se ataca el problema y no la raíz de o sea se ataca la solución la solución se ataca con la gente que viene a la calle poniendo un refugio pero no hay un trabajo previo para que no haya más gente utilizando los refugios no hay una asistencia previa desde la infancia o no hay una no sé capacitación está bien dicho pero a veces no hay como herramientas que le permitan a la persona saber que es capaz porque he estado en muchas situaciones reitero donde hay personas muy negadas y que creen que no tienen chance ni siquiera con aunque le soluciones la vida no tienen ganas de vivir y por otro lado hay personas que a veces con una pregunta nomás que les digas che ¿y cómo estás hoy? ¿hoy comiste? ¿querés un té? ¿precías algo? capaz que eso ya les levanta el ánimo y salen a encarar la vida desde otro ámbito con otra perspectiva entonces creo que van más que nada por ahí como humanidad no solo los profesionales que estudian años y se dedican a sino como humanidad hemos perdido tanto amor por el resto porque cuando yo me violento contra un cuando yo me violento contra un vecino que no me gusta lo que está haciendo también estoy demostrando que yo no estoy preparado para entonces desde ese punto de vista creo que todos precisamos el diagnóstico correcto gracias gracias a ti pasamos al otro compañero seguimos con los aplausos allá hola buenas ¿cómo están? primero agradecer por lo que señalaron y quería preguntar dos aspectos uno más cerca el micrófono capaz ahora sí ¿sí? ahora sí acá me da ese feedback quería preguntar dos cosas ¿cómo de una u otra manera podemos ver no es cierto cuando se habla de los diagnósticos ya si faltan o sobran ¿cómo podemos también por ejemplo profundizar la conceptualización del valor y cómo de una u otra manera poder entender ¿no es cierto? el valor no en el sentido neoliberal sino que tensionar esa conceptualización del valor porque por ejemplo no hace mucho sentido cuando se señala este del valor de la individualidad ¿no es cierto? que de una u otra manera igual puede injerenciar en que vaya y le dispara al otro porque está usando algo que es más valorable para mí y por otra parte también cuestionar el valor ¿no es cierto? en la construcción del sujeto neoliberal entendiendo este valor como ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría y si existen también o si podemos ver algunos puntos de fuga respecto a esta idea como de la necesidad y de la falsa necesidad en el sentido como lo conversó la compañera de la izquierda en que claro uno tiene un like la necesidad por ejemplo como esta falsa necesidad de la atención ¿no es cierto? como desde ese aspecto y tomando por ejemplo lo que dice Marcuse observar esta falsa necesidad no como una necesidad que no existe sino como una falsa necesidad en el sentido que para alcanzarla se vuelve nocivo ese proceso para alcanzarla ¿sí? por ejemplo no sé yo soy chileno y no sé cómo serán otras partes pero ya esta necesidad por ejemplo de tener un estatus ¿no es cierto? también lleva como a conductas que dañan a los demás entonces quería preguntar eso más bien si visualizan algunos puntos de fuga ¿no es cierto? o la extensión o barreras para volver a reconceptualizar el valor ¿sí? entendiendo que de una u otra manera socialmente el valor es un punto central eso quería señalar muy bien muchas gracias seguimos a ver líneas de fuga este bueno yo te veo sí vos arrancas no porque porque a mí y pienso como algo en función de las intervenciones de las dos intervenciones que el punto no sé si yo lo transmití así es que la violencia atraviesa todo o sea todos los cuerpos en todo el tiempo o sea es como es producto de lo que está pasando entonces la pregunta no es ¿cómo hacemos para ser menos violentos? o sea yo creo que esa no es la pregunta porque digo si estamos describiendo un escenario en el cual lo que hay es una brutal expropiación ¿no? digamos hablaron de la crisis eso produce un tipo de subjetividad un modo de habitar el mundo que es violenta y está todo ¿se entiende? digo el uso del micrófono ¿quién habla? digo no importa que pero no porque el otro sea bueno o sea malo o porque la violencia más solamente está a caer con la cuestión de la agresión física ¿no? digo me parece que hay algo ahí y esa para mí es la pregunta porque entrar en bueno ¿cómo hacemos para que sea menos violento? ahí y digo no por el diagnóstico sino el punto no es ¿cómo hacemos para que sea menos violento? eso es lo que está pasando ¿qué hacemos para convivir con algo de eso y para amortiguar algo de esas violencias? ¿no? porque ahí entramos en bueno hay un mundo mejor posible en una utopía ¿sí? diría Ferichi reencantemos el mundo ¿no? digo ¿cómo hacemos para este desencanto con el que estamos cómo lo reencantamos? y el otro y ahí lo conecto con alguna de las pistas digo porque me parece que es el riesgo de la atomización de las luchas y de los ¿no? de las disputas o los debates o sea yo recontra empatizo con lo que trae el compañero de calle porque bueno son parte de mi vienen conmigo digamos ¿no? de mi experiencia vital de militancia de afectos de trabajo pero no es solamente a la persona en situación de calle estamos hablando de la construcción de un otro peligroso entonces si entramos en atomizar ahí me parece que hay que bueno como en esta idea de los reservos ¿cómo era que habéis dicho? renovatorios ¿no? bueno transversalicemos digo porque no es solo es cualquier otro que se convierta en figura de peligroso en objeto de asco ¿no? digo hoy es un jubilado alguien que está en la calle un desempleado un migrante una persona transtravesti digo bueno ahí me parece que hay que para mí una línea es reducir algo de esa atomización y que me parece que también la vemos en el modo en el que pensamos y en las ¿no? en los campos disciplinares bueno a veces somos muchos hablando de cosas parecidas al mismo momento y también nos cuesta mucho más ¿no? como leerlo de manera más transversal ¿no? sin que sea mi mesa mi ponencia que creo que era un poco la invitación acá ¿no? es mi mesa mi ponencia mi trabajo bueno es igual de acumulación y de producir la misma atomización bueno veo y recorto el mundo me parece que una pista para mí es bueno transversalicemos y la otra y dejo y suelto con esa el micrófono tiene que ver con los parentescos raros y acá gracias Mile que está por ahí que me la tiraste estábamos hablando sobre qué decir los parentescos raros ¿no? digo ¿qué tipo? porque está atomizado está fragmentado hay individualismo eso es constitutivo hay distancia porque el asco el rechazo genera mayor distancia y después terminamos si no el riesgo de hablar con nosotros mismos con los que nos entendemos con los que tenemos el mismo diálogo por lo menos parte de lo que yo veo en Argentina perdonen ahí como vuelvo salgo y hago zoom y vuelvo tiene que ver con que está completamente polarizado y esa polarización la estamos viendo en todo el mundo ¿no? digo yo voy a hablar de América Latina que es un poco lo que conozco más digo esa polarización entonces si no empezamos a ser parentescos raros ¿no? alianzas estratégicas quizás con los que no están pensando exactamente igual que nosotros con los que tenemos que hacer una traducción en todo caso pensando que acá tenemos ¿no? hablamos de hablar distintas lenguas y que esté yendo muy rápido digo bueno tenemos para mí hay que ir por ahí ¿no? bueno los parentescos raros este y transversalizar ¿no? quería primero decir unas cositas sobre cosas que me resonaron como dicen ustedes y después hablar un poco sobre qué tipo de reservorios o posibilidades me imagino dos minutitos para cada cosa no mucho yo escuchando a Natalia me quedo pensando que realmente tenemos que sentarnos a pensar muy profundamente en internet ¿no? cuando cuando yo era chico no había o sea yo soy de la generación que no es la última generación que no es nativa digital viví una adolescencia prácticamente sin internet pero ya mi vida laboral o sea yo conseguí trabajo porque escribía en un blog por decir algo y ha cambiado tanto hubo tantos momentos tan optimistas tantos momentos tan negativos tan pesimistas respecto a internet que yo creo ya hay historias escritas que no ha hecho no hay nada pero creo que realmente como que nos debemos una profunda reflexión sobre qué nos ha hecho y qué le ha pasado porque internet no siempre estuvo igual de dominado por el capitalismo monopólico no siempre tuvo la capacidad que tiene ahora de producir mutaciones micropolíticas en fin después yo creo que hay algo sobre la cuestión del individualismo y el individuo que también yo no sé creo que tampoco porque estos individuos individualistas no son individuos fuertes no son personas con un yo plantado frente al mundo con una mirada hay tanta ansiedad tanta inseguridad tanta fragmentación tanta soledad donde yo me pregunto si el problema es tanto criticar al individualismo o preguntarnos cómo hacer que estos individuos tengan un poco más de consistencia y que entonces capaz que habría que pensar como si no habrá una respuesta sutil al problema del individualismo y a y a y a cómo trabajamos con con una individualidad que se plante frente al mundo de otro modo también con la cuestión de lo comunitario no porque o sea yo así políticamente ideológicamente tengo una 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 gran simpatía y solidaridad con todo lo que se puede decir de lo comunitario y sin embargo veo que que las formas como lo sabemos pensar o por lo menos en la práctica militante que yo veo a mi alrededor hay enormes problemas cuando pensamos desde ese lugar esto es que yo mencionaba recién esta idea de nunca soy yo el que puede hacer porque siempre hay otro más legítimo y más auténtico en otro territorio de que el otro es completamente inteligible para mí entonces mejor que yo me quede en mi lugar y no joda la idea de que toda organización es potencialmente autoritaria entonces mejor que sea siempre una ronda donde nunca se decide nada y siempre se sigue conversando estos son problemas y me parece que que necesitamos como mucha audacia en la teoría de la organización para ver qué hacemos con esto y que también tiene mucho que ver con esta pregunta de por qué no estalla yo no sé por qué no estalla ojalá que lo supiera estaría haciendo otras cosas pero lo que sí veo desde el punto de vista de los lugares donde yo vivo pero es que también tenemos grandes problemas con la militancia que podría estar trabajando para organizar lo que podría llegar a estallar una militancia muy estatizada muy mercantilizada muy mediada por las redes y una intelectualidad por decir algo en la universidad yo felizmente no trabajo más en la universidad quizás un día vuelva pero cuando yo trabajaba en la universidad tenía dos grados uno seis horas una beca tenía que llenar cinco formularios por cada cosa que hacía y la verdad mucho tiempo para trabajar no tenía y esa institución neoliberal espantosa que organiza la universidad la fabricó toda gente de izquierda entonces ¿qué pasa ahí? porque no le podemos echar la culpa a nadie es una universidad autónoma cogobernada entonces ¿cuándo vamos a tener esta conversación? felizmente hace unos años hubo una una organización de los grados uno y los grados dos que espero que siga adelante pero es un gran problema entonces yo creo que el problema cuanto más cerca nuestro lo encontremos mejor ¿no? y después ahora un minutito sobre sobre estos reservorios porque justamente todas estas cosas que tienen problemas son los propios reservorios ¿no? o sea no es que está lo malo de un lado y lo bueno del otro es que todos los lugares desde donde relanzaríamos algo son estos mismos que tienen estos mismos problemas entonces no es que estamos nosotros que vamos a ir a otro lado a resolverlos sino que nos moveremos de algún modo y yo creo que ahí la historia tiene mucho para decir yo siempre pienso en mi abuela que era judía y comunista y se comió el holocausto y la dictadura y bueno y se murió de vieja y no renunció a sus ideas y tuvo que vivir esas cosas que fueron espantosas y bueno y la vida sigue y muchos y siempre hay una pelea que viene después y siempre hay un momento que es diferente y nunca hay que dar por obvio que el momento actual el momento futuro es una continuación lineal del momento actual porque cualquiera que sepa sobre el siglo XX sabe que cada año pasaba algo inesperado y no hay ninguna razón teórica por la cual el siglo XXI tenga que ser completamente diferente porque además los fenómenos históricos no son lineales está lleno de historias en las cuales un grupito chiquito descubre algo que funciona y eso se reproduce mucho más rápido de lo que cabría esperar entonces bueno la creatividad paga y hay que animarse por eso hay algunas ideas que tenemos que nos inhiben de hacer el tipo de experimentos que permitirían que algo creciera y yo creo que por eso y yo creo que esto de la escala es muy importante porque porque creo que a veces nos da miedo o no nos sentimos autorizados a pensar en grandes escalas como si nosotros no fuéramos pequeñas partes de esas grandes escalas porque lo universal está en todos lados y somos parte de la biósfera y somos parte del proceso histórico tan parte como alguien que esté hablando de esto ahora en Nueva York o en cualquier otro lado entonces no hay nada que esperar en otro lado y esto es el valor o sea somos los que estamos empecemos por considerar valioso lo que hacemos y a prestarle atención y a hacerlo lo mejor posible nada más nada podemos esperar si no es de nosotros mismos ¿verdad? no, por favor bueno nada me da gracia porque tanto Gabriel sin habernos coordinado porque no coordinamos mucha cosa tanto Gabriel como Jorge Lina hicieron referencia a la academia y yo quería empezar por ahí que no es lo más importante capaz que es lo más cercano en mi caso y claramente coincido con Gabriel que miremos la academia estamos pensando bueno estamos pensando ahora sí reservorios y ya me pongo optimista pero un último grado de pesimismo si uno mira el el sistema que tenemos ¿no? de bueno dentro de nuestra universidad un sistema muy marcado por el papeleo por los papeles por los méritos que los méritos de dudosa digamos muy discutibles ¿no? como por ejemplo el mérito máximo es publicar en una revista arbitrada y preferentemente en idioma inglés ¿en qué lugar de la universidad se premia generar conocimiento que beneficie a la sociedad generar interacción con la sociedad hay digamos es un mérito pero si uno lo mira hasta lo cuantifica en los llamados es muy menor el mérito de estar en vínculo y en interacción con la sociedad que es a las que nos debemos bueno esto es parte de eso ¿no? pero es a la que nos debemos y en el caso de Uruguay es la que paga nuestra formación además además de pagarnos nuestros sueldos entonces está deberíamos rever todo el sistema radicalmente me parece y en línea con lo que dice Gabriel porque hay un sistema una trayectoria institucional un sistema de méritos y reconocimientos que está condicionando determinado tipo de conocimiento de producción de conocimiento y ser más transdisciplinares y más imaginativos que nos habiliten a imaginar más a cuestionar los órdenes establecidos y que la imaginación pague también ¿no? porque hoy en la universidad medio que no paga lo que paga es citar a alguien que ya dijo algo en la academia en general ¿no? y eso por un lado por otro lado yo creo que en términos de optimismo yo creo que hay muchísimo para aprender de muchos colectivos y organizaciones ¿no? empiezo por el movimiento feminista todo lo que tenemos que aprender del movimiento feminista la revolución pacífica más exitosa de la historia de la humanidad es impresionante o sea en términos organizativos con los problemas que mencionaba Gabriel sobre y toda la discusión sobre la horizontalidad sin duda pero en términos organizativos en términos de incidencia de persuasión el feminismo llegó a lugares que la izquierda tradicional no puede llegar ¿no? llegó a lugares que trascienden muchas veces que abarcan ideologías muy diversas y llegó con un mensaje y llegó con un concepto y llegó con ideas que hoy permean por lo menos en Uruguay de manera mayoritaria en la sociedad y eso es un terrible logro terrible logro así que sí un aplauso merece eso como no es lineal la historia como decía Gabriel nunca hay que dar por sentado nada estamos viendo lo que está pasando en Argentina que es horrible ¿por qué no estalla? siempre es algo que hablo con amigos argentinos y amigas y nadie tiene una respuesta yo creo hay paréntesis pero me parece que hay algo en esto cuando hablamos del desencanto que lo que están cantando es la política de la crueldad justamente la que está generando encantamiento es el discurso del odio y la política de la crueldad y hay algo de eso perdón que sea con ese sesgo culturalista pero hay algo de la dimensión cultural de un discurso que en algunos ámbitos se ha vuelto hegemónico y que tiene que ver con la política de la crueldad y los discursos de odio y capaz que eso explica no lo sé porque te atrevía pero quizás explique algo también además de lo material pero bueno tenemos el movimiento feminista y los feminismos y tenemos organizaciones territoriales comunitarias tenemos solidaridad nosotros acá en Uruguay en la pandemia las que sostuvieron las ollas populares fueron las mujeres de los barrios a cambio de nada y las que hoy siguen haciendo chocolate caliente para el barrio y bueno tenemos mucho para aprender de eso mucho para aprender de esas experiencias y de otras experiencias en el territorio creo que sí el desafío pasa por articularlas por visibilizarlas primero y en segundo lugar por articularlas qué podemos decir en esto de lo común bueno qué une a todas estas luchas cómo nos vemos entre nosotros reivindicamos lo que estamos haciendo en el caso por ejemplo de la diaria que es el diario para el que yo trabajo es una cooperativa se forma parte del movimiento cooperativo y podríamos decir que es relativamente exitosa porque bueno no murió ya tiene 18 años de vida y reivindicar los ejemplos digamos de cooperativas que y hay muchísimos otros que han salido adelante con un modelo que es un modelo alternativo a relaciones laborales alternativas al sistema y que propone si se si se si se hiciera algo macro y cuanto más se extienda tiene una potencialidad de cambio de sistema fuerte yo recuerdo hace unos años cuando estaba el gobierno del Frente Amplio un documento de la policía interno que identificaba como amenazas sistémicas al cooperativismo y a la autogestión pero no no es nada descabellado digamos porque en definitiva es un germen de amenaza sistémica si tuviera las potencialidades para desarrollarse puede potencialmente tener tiene potencialmente una gran posibilidad de cambio entonces ahí hay otro otro reservorio me parece y finalmente lo último que es que cada uno de nosotros de alguna manera podemos ser podemos dar la batalla contra el discurso del odio y esto en términos culturales porque antes bueno la centralidad de los medios de comunicación pero hoy cualquier generador de contenido cuenta y todos nosotros somos generadores de contenidos en redes sociales y a veces preferimos mantenernos al margen porque es más cómodo o hacer un consumo irónico y reírnos mirá que pavada este programa mirá que pavada este discurso de políticos jaja y nos quedamos al margen bueno demos la batalla salgamos a disputar y no en los márgenes en la centralidad disputar en la centralidad de los debates públicos y estar ahí con nuestra voz batallando contra los enemigos de lo común los enemigos de lo común son los que propunan los discursos de odio son los que generan la política de la crueldad los tenemos hasta identificados ya bueno combatámoslos no seamos cómplices digamos de esos discursos me parece que ahí también hay bastante para pelear ahí se escucha ¿se escucha bien? ¿sí? más cerca ya bien a ver respecto en esta vuelta respecto del tema de los reservorios y los laboratorios también lo planteamos en algún momento de entrada a mí me genera una reflexión respecto del mismo término el hablar de reservorios y más aún de laboratorios me genera una inquietud de hecho yo creo que fue necesario lo que tú hacías lo que conversamos el otro día de un renovatorio pero incluso ahí yo creo que me preocupa que pensemos reservorios en el sentido de algo que está en un lugar que está guardado cuando quizás también hay un tema aquí de lenguaje de traducción de habla local pero yo tiendo a pensar en el reservorio de algo donde están guardadas cosas y valiosas y están ordenadas y estructuradas y lo que yo me imagino que necesitamos para enfrentar esto esta crisis epocal que ya compartíamos delante yo creo que es algo más que solo un elemento guardado y reservado aunque esté conservado no esté destruido o degenerado sino que esté actual vigente en fin vivo pero que esté guardado más aún la idea de laboratorio la idea de laboratorio me suena a como controles de laboratorio algo que está en condiciones no naturales que no está en el flujo de la vida cotidiana de las formas de vida entonces tomando esa reserva yo pensaría que debemos plantearnos como reservorio justamente aquellos que tienen en la en la trama social en el desarrollo social ahí lo que planteaba Natalia me parecen sumamente interesantes los movimientos solidarios cooperativos de colaboración y los que otros que hemos nombrado me parecen sumamente interesantes como procesos que están desarrollándose en forma de auto instituidos de alguna manera generados desde las propias praxis me parece que por ahí va también me hace mucho sentido lo que decía jorgelina respecto de cuidar la atomización la fragmentación y la idea de transversalizar transversalizar como un no solo como una preocupación sino también como un objetivo yo me imagino que estos reservorios entendiéndolo como decíamos que van a transformar que nos dan posibilidades nos dan horizonte para de futuro tienen que ser prácticas que están situadas en el acontecer histórico y que de alguna manera refieren a universales la idea de atomizar y particularizar es a mi juicio riesgoso podemos discutirlo con compañeros chilenos compañeras chilenos porque yo creo que ahí hay ciertos ciertos riesgos también que hay que cuidar me parece que estos reservorios debieran orientarse más hacia temas más globales con un horizonte histórico presente como por ejemplo el tema cambio climático las desigualdades el respeto de las diversidades que creo que lo que plantaba Natalia iba muy por ese lado tienen que ser todo el tema del movimiento climático parece de primera importancia las diversidades genéricas en fin articulados en tareas en propósitos de trascendente histórica y con eso termino lo que más me preocupa es que no sean capaces de escalar y conectarse con los cambios estructurales yo creo que tienen que ser acciones que aunque sean particulares no pierdan lo transversal lo global y puedan conectarse con los cambios en un por supuesto en contexto de procesos políticos históricos que con los cambios que puedan efectivamente generar transformación eso me parece de demanda importancia y lo otro que creo que estos movimientos a los cuales debemos apuntar y con los cuales debemos conectarnos y los cuales debemos activar su escalamiento tienen que ser además transformadores de nuestras institucionalidades sociales creo que tenemos yo creo que hay que reconstruir una de las cosas que nos aporta la perspectiva de lo común es que nos dice esto ya no es solo estado y mercado sino que aquí hay un rol fundamental de la construcción social de las organizaciones de lo colectivo entonces yo creo que no podemos pensar ningún movimiento que no se plantee esa reconstrucción de la vida social creo que las instituciones que hemos conquistado porque hemos conquistado porque aquí hay historia creo que lo describíamos muy bien hay flujo y reflujo en estos procesos hay instituciones que tienen relevancia que están dañadas están capturadas están se han perdido y que hay que reconstruirlas hay que trabajar en ellas entonces porque uno podría abandonar eso y de hecho el debate de lo común tiene esa tendencia y creo que hay que plantearse eso ante esa disyuntiva y creo que el tema de estos movimientos además de articularse como movimiento en torno a temas transversales y conectarse con luchas sociales en lógica de escalamiento tienen que además plantearse reconstitución regeneración renovación transformación de instituciones sociales y sobre todo aquellas que nos permitan sostener y ampliar derechos creo que el tema de los derechos es un horizonte histórico que no podemos abandonar y que tiene que ser parte de este es quizás el principal reservorio que tenemos eso a ver como se empiezan a escuchar como alguna como vos hoy hablabas de la vibración de los cuerpos y se vienen los cortes los almuerzos los trabajos mirá ya por ahí Rubén está plegando su saco con el hilo ahí está entonces ahora Jorgelina quería no solo porque me quedé pensando espera espera y ya voy anunciando que Gabriela Gaby Echeverry allá tiene cosas para decir y después vamos andando por ahí solo que digo esto de que atacan lo común me quedé pensando yo creo que si no reconocemos que somos parte del problema digo y que ese también es un común o sea eso es un común me tomó digamos no producen un común y somos parte del problema somos parte del problema que hoy en Argentina los libertarios hayan ganado que la militancia no haya podido encontrar otra forma para somos parte del problema en la violencia que reproducimos cotidianamente digo somos parte del problema en la universidad cuando bueno ponemos más énfasis en el paper que en el otro digo me parece que yo apuesto también ahí a lo micropolítico y me parece que ahí tenemos que pensar que somos parte de ese problema si no queda por fuera como los otros atacan un y bueno están encantados con una política la crueldad en el mundo porque bueno hay un otros que también está ahí haciendo generando o no haciendo me parece ahí como en todo caso para dejar abierto ese hilo para las mesas que vienen como lo dejo ahí picando la tiro que de hecho ya entramos en la mesa número 4 por todos lados Gaby Echeverry amiga de la casa estoy encantada la verdad con esta mesa les agradezco pila estar acá en particular me siento muy cercana de las perspectivas que ha planteado Jorgelina si bien no trabajo en esos temas sentí como una compañera ahí hablando bueno a Gabriel ya lo conozco a Natalia también a Jaime no lo conocía bueno cuatro cositas más chiquitas como en términos de resonancia una que me parece que me permito discrepar con esa idea de Chomsky de que soy un poco atrevida de que el neoliberalismo ha fracasado para mí no ha fracasado nada o sea para mí el neoliberalismo está acá campante entre nosotros entre nosotras acomodándose a estas nuevas formas incluso secuestrando la idea de lo común para hacer la propia y entonces dejándonos a nosotros como en falsa escuadra ¿no? entonces disculpas Natalia que voy a hacer una cita porque yo estoy en la academia entonces la cita es importante nada porque me acordé de una cosa que decía Espinosa cuando Gabriel hablaba me acordé de algo espinociano que decía ¿por qué los pueblos luchan por su esclavitud como si lucharan por su salvación? porque me parece que el problema uno de los problemas que tenemos es que amamos este modo del capitalismo entonces me parece que eso si nosotros no nos damos cuenta cuánto nos compone y lo amamos vamos a estar un poco en el horno por decirlo así como medio rápido ¿no? después lo otro que me quedé pensando es que aún en los desiertos hay modos de existencia ¿no? porque yo me quedé pensando qué suerte que hay lugares donde hay desiertos ¿no? porque pensaba bueno capaz que son los desiertos los que hay que hacer proliferar ¿no? en este mundo así tan como decía Jaime hoy lleno de vértigo y de rapidez y de cosas me parece que el desierto es como una pausa no sé bien cómo pensarlo pero me venía un poco esa idea del desierto como un lugar posible y después por último también me quedé pensando en esto ¿cuáles modos? claro me quedé muy tomada y tocada por lo de la academia que están planteando ahora por último porque claro porque yo vivo un poco en la academia y claro me parece que tenemos tremendo desafío primero de seguir interrogando la posición en la que nos encontramos y en la que producimos relaciones sociales eso por un lado porque creo que el lugar del experto muchas veces se sigue jugando cuando nosotros creemos que tenemos la potestad de decirle a los demás cuáles serían los modos de vida adecuados para los demás me parece que eso es un atrevimiento de nuestra parte y entonces pienso bueno en la academia y en otros espacios espacios de organizaciones sociales de dirigencias políticas etcétera cómo mantener algunas micro sublevaciones ¿no? porque Natalia decía bueno hay que ir a las centralidades ¿no? pelear batallar en las centralidades y yo pensaba bueno en las centralidades y en los márgenes también porque si no también nos colocamos medio como dicotómicamente como que es acá o es acá y para mí que son las sublevaciones hay que hacerlas corretear por todos lados porque si no me parece que ahí perdemos ¿no? nada ¿qué conocimiento para qué mundo? ¿qué común para qué mundo? me parece que esa pregunta es importante no sé esas son mis resonancias las compañeras allá tienen la mano levantada también invitarles no sé cómo van los angloparlantes y angloescuchantes si gente de otras latitudes de otros sures ¿cómo venimos? si acompañan si resuenan y por allá vamos los nombro para invitarles yo vengo de la Patagonia del sur Patagonia Argentina entiendo y comparto algunas de las cuestiones que han planteado en el panel pero no puedo dejar de ser optimista de que estemos en este encuentro con estos ejes temáticos y por ahí sostener algunas preguntas abiertas no tratar de rápidamente cerrar sino quizás sostener la pregunta es lo que tenemos que hacer estos cuatro días y algunas claves que hemos aprendido en pandemia de compañeras y compañeras trabajadores de salud y de las universidades fue la necesidad de articular con los territorios y con toda esa pluralidad de otros actores y actrices que estaban ahí y que por ahí no tienen los tiempos que tenemos acá de pensar y de pero que el diálogo con ellos nos dan algunas claves y algunas urgencias desde las cuales trabajar creo que hoy en el primer bloque también planteaban los interrogantes de este encuentro y me parece súper potente desde la reconversión de la academia en términos de cómo producimos conocimiento para qué cómo generamos metodologías participativas y la posición ética y política desde la cual queremos trabajar así que a mí lo que me parece alucinante es que podamos en la intendencia de Montevideo en el marco de un congreso dejar abiertas estas preguntas el primer día que no apurarnos a cerrar sino por lo menos permitirnos sostener y ciertos optimismos necesarios y no entonces bueno en eso me parece que haya estudiantes de carreras y no solo de carreras de salud que estén participando y acompañando creo que es súper potente así que nada ese era mi aporte vamos sí a ver no quiero apurar y la invitación a no apurarnos está interesante a la vez tenemos ganas de comer y a ver Gabriel hacia dónde vas ¿sí? hola sí sí bueno yo vengo de Chile y soy actor vengo con prácticas de participación comunitaria a través del canto de la presencia del silencio del estar más cerca del micrófono más cerca del micrófono ahí ya vengo de Chile y vengo a compartir experiencias comunitarias con yo soy actor había nombrado antes y con respecto al canto al silencio la escucha la resonancia y por ahí claro escucharles y agradecer también estar acá me viene una palabra de la desesperanza ¿no? sí se tiene un libro al respecto sobre la la desesperanza en el sentido de en realidad no hay mucho más que esperar sino que tal vez estar en el presente y observar qué es lo que está ocurriendo como una baja de la expectativa ¿no? una baja de respirar este momento por ahí escuchaba a mis compañeros que son allá en Chile Chile murió luego del rechazo a la constitución murió murió estamos como caminando ese sendero ¿no? como el desierto pero también están los desiertos de amor ¿no? también dice Zurita poeta chileno ¿no? donde el desierto no siempre parece ¿no? parece que nada ocurre un poco estático como que no lloviera pero hay humedad en algún lugar hay sombra también ¿no? hay frío en la noche etcétera pero estamos al menos digo personalmente veo acá a mi compañera como huele la cabeza también como Chile murió luego de eso la pregunta también quizá al compañero chileno que está ahí ¿cómo lo ve? yo me psicoterapeo hace muchos años me encanta así como es parte de mi práctica artística también lo dialogo permanentemente sobre un país tan golpeado por la cultura de la impunidad donde no hemos visto quizá juzgar a nuestros dictadores ¿no? y hoy en día luego del rechazo de la constitución que nos hizo soñar ¿no? el año 2019 y ya pasaron dos años de la votación en esa desesperanza el tránsito que necesitamos porque estamos golpeados golpeadas golpeadas estamos como ¡puf! imagino nuestros compañeros de la Argentina que lo observamos con mucha atención que realmente es demoledor lo que acontece ahí demoledor y luego nada estar en este lugar aquí y a puertas de las votaciones o sea está todo esferveciendo y eso por una parte es muy rico porque hay que tener mucha atención por otro lado hay que también conocer de la historia el pasado reciente y cómo nos sentimos también en eso somos parte estoy muy de acuerdo somos parte del problema así como parte de la posible camino por no decir una solución no hay solo una los posibles caminos a tomar y tal vez y con esto cierro es como hay reducto como este ¿no? puede ser pequeño donde nos reunamos a conversar y dar el tiempo porque casi revolucionario de frente a la aceleración parar y miro las sillas ¿no? que ponen ahí la silla como el lugar de depositar mi peso y y ahora nada agradecer y ese un poco la resonancia un poco en corto y nada eso no sé si ustedes quieren decir algo para yo creo que esto va como este hilo va como ¿no? Lucía acá arriba también estamos levantaste la vista por suerte no 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 en realidad te lo digo así pero me solidarizo totalmente porque sé lo que es estar en esa en esa función tan más que nada saludar a todas las compañeras los compañeros los compañeros que han que han venido que han participado para ayudarnos a pensar esto a mí me quedó resonando algo que y por eso pedí la palabra ahora algo que planteaba sobre todo Jorgelina de forma muy provocativa que tiene que ver con esto del estallido y las preguntas hacernos ¿no? y yo realmente no sé si no estalla vos decías implota yo creo que estalla más que implota estalla libera energía reinventa lo común reinventa esos estallidos continuamente lo común capaz que el tema es cómo se generan estallan micros conflictos no estalla en una revolución yo creo que cuando vos decís que estalla porque no no se genera un proceso de un estallido de revolución que permita cambiar esa dinámica esa lógica el tema capaz que es y no sé si va a haber y no sé si existió alguna vez como una revolución así el tema es cómo esos estallidos que tienen que ver en el campo de las significaciones sociales en la forma de cómo pensamos nuestra vida cómo orientamos nuestra vida y nuestros deseos en los lugares en que habitamos la vida cotidiana el tema es cómo logramos esos micro estallidos esa potencia que se libera en esos estallidos que termina siendo alimentando el caudal de lo mismo cómo logramos que pase a ser algo de lo distinto creo que es eso pero ya no esperando un gran estallido sino trabajando en cómo no sé cómo se casi como un juego de cómo cómo se pueden canalizar distintas estas energías que en definitiva son sí son son cuerpos puestos en juego pero son sobre todo significaciones sociales que están construidas y que se vienen reproduciendo socialmente en un espacio que es este es un espacio de diálogo discursivo pero en la acción cotidiana por ahí gracias bueno vamos a a despedirnos hacia el almuerzo sin ahora solo una breve cuestión que es que eh queremos hacerles una cosita un regalito a cada uno eh por participar y esto parte de eh ya se los voy a ir dando mientras hacemos el cuento hoy Alicia hoy Alicia contaba se puede abrir lo pueden abrir es muy delicado es delicado como como es delicado como es lo delicado esto que tienen en sus manos es un grabado que aprendí que se llama creo que gofrado que tiene una silla como las que de estas sillas que así como estos parentescos raros estas sillas que tratamos de hacer son híbridas mezclan son son sillas de parentescos raros que se acoplan como en las imágenes que vieron una bota que hace florero eh las hizo el taller la puerta de Ciudad Vieja que es una vieja compañera nuestra Claudia Ganzo y su compañero el ruso con un apellido italiano Giovannoni un ruso Giovannoni otro parentesco raro eh nada nos encontramos hace dos semanas en facultad ella se jubiló ya no está más en estas vueltas se está pensando en otro tiempo en otro disfrute de la vida esas cosas que preguntándose y salió la conversación sobre la conferencia y salió la imaginación y la idea y el atrevimiento también de decir a un artista plantearle ¿cómo plantear? no sé es una cosita para este y bueno y llamaron el otro día y dijeron está listo y entonces eso como un gesto de reinventar son únicas y diferenciadas una y una son únicas los grabados tienen estar numerados es seriado pero es interesante son muchos pero muchos distintos como decía Robert ¿no? estalla estalla y suma y y yo que sé y vamos a vamos vamos informaciones breves muchas gracias a la mesa y entramos ahora en la fase de la conferencia de 15 a 17 horas con las propuestas de actividades simultáneas y distintas van a estar funcionando los grupos de trabajo los talleres las actividades artístico-creativas y la biblioteca humana esas actividades van a estar funcionando algunas en esta en este piso de la intendencia fundamentalmente en la sala dorada y la sala roja y las otras actividades van a estar funcionando en el edificio de la facultad de psicología en distintos salones quienes participen de esas actividades cuando vayan a la facultad de psicología van a encontrar las compañeras que estamos con estas camisetas tan bellas y los van a estar orientando hacia aquel lugar dirigirse y luego de esas actividades simultáneas nos reencontramos aquí en esta misma sala a las 18 horas para participar de la conferencia a cargo de Raquel Gutiérrez sobre tramas antipatriarcales por lo común ritmos escalas y horizontes y luego de esta primera conferencia central van a haber sorpresas no se las pierdan y por último usemos los vasos que nos están dando que también contribuimos a una cuestión de de cuidar el ambiente muchas gracias y nos estamos reencontrando todos en esta sala comuna a las 18 horas en esta sala y nos vemos y nos vemos